Hoy voy de gente con proyecto, pero con proyecto local. Y el que viene ahora también es de gente de aquí que acaba de comenzar. Tenía otra trayectoria y se ha enfrentado desde hace unos días al público. Javi y Sergio, dos nuevos empresarios en la ciudad, abren en plena Gran Vía una tienda, The Time of Bocha. Bueno, pues vamos a hablar con Sergio para que nos cuente esta idea de negocio. Sergio, ¿qué es? Pues nada, yo estaba en paro y decidí montar lo que es el negocio y me arriesgué. Y nada, por ahora la verdad que muy contento, muy ilusionado y la verdad que muy bien. Está surtiendo mucho efecto, la gente está viniendo a mirar, le gusta muchísimo la tienda, le gusta muchísimo sobre todo la ropa que también es muy bonita, es una marca, la The Time of Bocha y la verdad que por ahora muy bien. ¿Qué podemos encontrar aquí? Aquí puedes encontrar lo que son todo lo que es la ropa, lo mayormente que hay de ropa es de caballero, pero hemos incluido lo que es algo de señora y también algo de niño. Sobre todo lo que es niño, ahora mismo tenemos lo que son polos, para que vayan complementado con la madre y con el padre, que vayan los tres iguales. Y poco a poco la marca lo que vamos a ir incorporando es lo que es camisa y lo que son pantalones de niño. Y de señora también tenemos lo que son los polos y camisa. O sea que puede ir el papá, la mamá y el niño con el mismo polo. Los tres pueden ir exactamente iguales porque tenemos lo que son los polos de los mismos colores. ¿En qué se diferencia esta marca de las demás que ya hay en la ciudad, Sergio? Bueno, esta marca es joven y esta marca la verdad que lo que se diferencia es en el precio. Es un precio muy competitivo y la calidad de la ropa es muy buena. 100% algodón, te puede encontrar 80% de algodón y 20% de poliestileno y demás. La verdad que la marca tiene una calidad de ropa muy buena. Lo que la diferencia es eso, lo que es el precio, que tiene muchísima competitividad. Los tiempos que corremos ahora mismo lo que vamos buscando es el precio y contra más barato salga, pues mucho mejor. Sergio, ¿por qué decidís, Javi, tú montar el negocio? Este negocio, ya me decías que tú estabas en paro, pero ¿por qué esta firma, The Time of Bocha? Nosotros estuvimos mirando más firmas, pero esta es la que más nos llenó, la que más nos gustó, la que mejor nos atendieron y demás. Y la verdad que me enamoré cuando la vi. Me encantó estar lo que es la firma. Y lo decidimos montar, siempre hemos tenido nosotros lo que es en el pensamiento montar un negocio de ropa, porque siempre es lo que nos ha gustado. Y yo siempre he trabajado en tiendas de ropa. Y nos tiramos a la piscina y aquí estamos, con la tienda ya montada, abierta y que todo el mundo venga y la vea. En plena Gran Vía, hay que recordar. Sí, lo que es en la Gran Vía, al lado del Banco Cajamar, y muy bien y muy contento. Bueno, pues chicos, mucha suerte. Lleváis dos, tres días, nada más. Desde el día 12, desde el lunes abrimos, se hizo lo que es la inauguración y aquí estamos para todo el mundo que quiera venir y se la atenderá como si estuviera en su casa. Sergio, muchísimas felicidades por emprender este nuevo negocio. Sois muy atrevidos y muy valientes, que tengáis mucha suerte. Y ya sabéis, en la Gran Vía, The Time of Boca, bueno, pues podéis encontrar un sinfín de artículos y además de un colorido muy, muy especial, ¿verdad? Sí.